¡Gracias! 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 Uima para tirar las espaldas, las espaldas a contigo. Caminan al final de referencia. Gire la mente para que dan de frente. Regresan a la línea de competencia. Estamos en la categoría absoluta de la categoría de Nini. Bienvenidos a la categoría absoluta de la categoría de Nini. Tienen la categoría de espalda. Tienen la categoría de 13. Tienen el ambiente para estar de frente. Caminando el espacio para el frente. Tienen el mar�as de espalda. Caminando el fondo del escrit deixa Jonathan. y nuevamente para que la representen regresen de competencia vamos a les pedirles un buen aplauso y aquí estamos en vivo MDLatino.tv con la ganadora de la clase B Danitza Espino de Dios de Baja California felicidades muchísimas gracias, la verdad estoy muy contenta porque fue una categoría muy reñida y pues me siento contenta sí, hace un tiempo que Avias estaba luchando para este título sí, así es, el año pasado ya quedó en segundo lugar y ahorita ya nos trajimos el primero, pero a seguir mejorando desde acá ahora por los primeros lugares, ¿no? sí, a trabajar duro para conseguirlos, gracias ¿tus próximos pasos? pues estoy preparándome para el Master y Junior pues tengo 20 años, soy juvenil, entonces este es mi evento del mundial, a ver cómo nos va a ver, revela a nosotros tu edad 20 años solo 20 años de ganando un Master en México ¿qué tal, ah? sí, muchísimas gracias, vamos por más ¿de qué estado eres tú? de Baja California ¿quién te prepara? mi novio Hernán Cortés ¿hay un saludo en particular que quieres enviar a Baja California? pues a toda mi gente que me apoya, mi mamá, mi papá, mi familia, mis amigos a todas las personas que me siguen ¿en dónde la gente de MD Latino, MD Latino MD Latino, MD Latino te puede encontrar en las redes sociales? Danita Espino de Dios en Facebook y pronto quedaremos la página pues hasta la próxima y que nunca te des por vencido ¡chao!